Paul Carrasco, le doy la bienvenida. Tenemos algunos minutos para conversar. Paul, quisiera que sea lo más concreto posible. Ayer hubo una reunión de algunos prefectos de los gobiernos autónomos descentralizados alternativos. Analizaron, entre otras cosas, el conocimiento reducido sobre casos de persecución política de las autoridades de los gobiernos autónomos descentralizados. ¿A qué resolución llegaron? Buenos días. Efectivamente, tenemos una red de gobiernos autónomos descentralizados donde no solo estamos los prefectos, autónomos descentralizados alternativos, sino también alcaldes y presidentes de las juntas parroquiales. Mire, la situación realmente es complicada. Ciudadanos del Ecuador, básicamente no se nos transfieren los recursos completos. Si a quienes pensamos distinto al gobierno, fundamentalmente en transferencias especiales, estoy hablando de varios gobiernos, prefecturas, municipios. Tenemos problemas, por ejemplo, en el acceso a créditos en el Bede, donde no se nos contesta, no se nos da la capacidad de endeudamiento, no se nos responden a proyectos. Nosotros, por ejemplo, tenemos proyectos presentados desde hace varios meses, siendo incluso accionistas. Y, por otro lado, hay una persecución a alcaldes y prefectos en todo el país. Por ejemplo, se ha empezado nuevamente con el Ministerio del Medio Ambiente a seguir a los alcaldes en el manejo de los recursos y desechos sólidos, que puede ser correcto, pero la forma en la que se está haciendo no es la correcta, con juicios y una serie de situaciones. La situación del alcalde de Santa Isabel, en donde es totalmente ilegítimo que el Banco Central cambie las cuentas y dé a otra persona sin ninguna resolución de juez. La situación del alcalde de Esmeraldas, Ernesto Estupiñán, en donde también ayer analizamos, la situación no amerita el levantamiento y el intento de destitución. La situación del alcalde de Sevilla del Oro. Y así, por lo general... ¿En torno a estas persecuciones políticas que resolvieron? ¿Qué acciones tomarán desde las puberturas y alcaldías? Fundamentalmente, vamos a tener una reunión en los próximos días. Todos los 100 gobiernos autónomos descentralizados, alternativos. Y vamos a proceder a diseñar una estrategia fundamentalmente de movilización social. Movilización social pacífica, pero en el marco de mostrarle al gobierno que definitivamente nosotros también somos representantes de la sociedad, democráticamente electos, y que en esa perspectiva el país tiene que ser construido en base a la diversidad y a la diversidad de opinión. Ahora, el momento en que no transfieren los dineros a las distintas prefecturas y alcaldías, no se pueden realizar las obras y compromisos adquiridos con la ciudadanía. Eso perjudica su imagen y me imagino que su participación en próximas elecciones de sus grupos, de los grupos a los que representan. Pero mire, por supuesto, a ver, en el tema de recursos, ayer hablábamos, en el tema de los recursos por ley, eso se ha estado transfiriendo, con retrasos a momentos, pero se está transfiriendo. Lo que no existe es una coordinación con los ministerios que lo que han montado, el gobierno nacional es otro de los elementos que analizamos ayer, han montado unidades ejecutoras a través de los ministerios, duplicando funciones, sin respetar la división de competencias que existe a nivel nacional. Por lo tanto, en ese marco definitivamente hay un ataque, hay una persecución sistemática a los gobiernos locales. ¿Cuándo empezarían esas movilizaciones que ustedes han hecho? Vamos a tener una reunión esta semana en Zamora, el día sábado, y luego tendremos una reunión grande en el mes de febrero, que estamos definiendo en qué ciudad posiblemente, de hecho, va a ser aquí en Quito, con varios actores, además todos pertenecemos, la mayoría a la unidad de la izquierda, para tomar una posición concreta y clara sobre lo que está sucediendo en el país, ciudadanos y ciudadanas del Ecuador. Este país tiene que construirse con la diversidad, y los alcaldes y prefectos representamos esa diversidad, y por lo tanto, por pensar distinto, no pueden empezar a trabarse trámites de las diferentes instituciones, a buscar sacarnos de los puestos, incluso a través de la Secretaría Nacional de Transparencia, reviviendo, en el caso de Paul Carrasco, pidiendo a la Fiscalía revivir juicios que no tienen ningún sentido, y que además ya fueron archivados. Eso es lo que están buscando a nivel nacional. Así no se puede gobernar. Le agradezco muchísimo, prefecto, por estar esta mañana informándonos sobre los resultados de esta reunión. Estaremos pendientes sobre las movilizaciones pacíficas que usted anuncia, para que se respeten los derechos de estos prefectos.